A su hora, por favor. No traigo reloj. ¿No te acuerdas de mí? No, no sé quién es usted. ¿No te acuerdas que me denunciaste? Según tú, por haberte tocado. ¿Qué crees? Llegué al hospital a ver a mi hijo. Se murió. Yo soy donde vives y sé que tienes una hija. Y me las vas a pagar. Te metiste con el diablo. Déjame el puesto de secretaria. Le aseguro que aprendo rápido y seré eficiente. No tienes la preparación insuficiente. No terminaste la prepa. Dame la oportunidad. Le aseguro que no le fallo. Está bien. Pero vas a estar a prueba. Marta te va a ayudar. Marta, ¿puede venir, por favor? Sí, señor. Dígame, señor. La señorita Brisa Solares va a entrar a trabajar con nosotros como secretaria. Capacítela. Va para apoyo en general. Sí, señor. Te voy a poner al tanto de todo para que veas de qué cosas te harás responsable. Sí. Muchas gracias, señor. Le aseguro que no se arrepentirá. Eso espero. Ven conmigo. Con permiso. Cuando termines ese oficio, pones en orden estas carpetas poniendo los oficios por mes. Sí, Marta. Oye, gracias por capacitarme. De verdad necesito mucho este empleo. Lo sé. En realidad, todas lo necesitamos. Tengo una bebé y me hago cargo sola de ella. Mi papá se esfumó y mi mamá y una amiga me ayudan a cuidarla. Pero tengo que sacar adelante a mi hijita. Yo también tengo una hija y también me hago cargo sola. porque mi esposo falleció en un accidente hace tres años. Lo siento. Mira, sé que es difícil salir adelante solas, pero haz que todos los días tu hija se sienta orgullosa de su madre. Sí, eso haré. Lucharé por mi hijita. Tú puedes. Es más, le tomaré la palabra a Juanjo. Igual aún no es muy tarde para seguir estudiando la prepa. Pásale, pásale. Ya estoy aquí, me encontré con Juanjo. Hola, Juanjo. Venías para acá o mi mamá hizo que la ayudaras con el mandado. No, en realidad venía para acá, pero qué bueno que me la encontré porque la bolsa está bien pesada. Ay, muchas, muchas gracias. De nada. Es que me traje el mandado de toda la semana. Gracias. Mira, te traje esta laptop que yo ya no uso, pero a ti te puede servir para tus clases en línea. Qué lindo eres, Juanjo. Esta chiquita le toca a su baño y la vamos a llevar. Despídenme de todo, pílenme de la abuelita. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No creo que sea solo porque fuimos amigos de la escuela. Bueno, sabes que yo estoy enamorado de ti creo que desde aquellos años. Juanjo, yo por ahora no puedo corresponder a tu amor. Sí, ya sé. No estás enamorada de mí. No, es que quiero hacer las cosas bien por mi hija. Ahorita estoy enfocada en trabajar y estudiar porque no he sido buena. He hecho cosas malas. ¿Qué cosas has hecho? Cosas de las que no me siento orgullosa. Por eso ahora quiero hacer lo correcto. Aún no me siento digna de un amor sincero como el que me ofreces. Brisa, no quiero presionarte. Yo sabré esperar. Pero no quiero que sientas que te traje la laptop para que aceptes algo conmigo o te sientas comprometida, ¿eh? Lo hago de corazón. Lo sé, Juanjo. y muchas gracias. A tu lado me siento tranquila. Al menos me aceptarías una invitación a salir. Por supuesto que podemos salir. No creo que mi mamá se oponga porque le caes muy bien. y hasta luego. Buena tarde. Tapa bien esa niña, hombre, se va a enfriar. La estoy tapando, mamá. Mejor abre la puerta. escurrí. Ahí voy, ahí voy. Ándale, pásale. Ay, qué bien comien esa cafetería. Hacen bien rico de comer. Sí, lo bueno es que dan a buen precio la comida. Oye, adelántate, voy a la tiendita a comprar unos chicles. ¿Quieres algo? No, sí me adelanto porque el licenciado tiene una junta y tengo que ordenar los folders. Te voy adentro. Sí. da su hora, por favor. No traigo reloj. ¿Te acuerdas de mí? No, no sé quién es usted. ¿No te acuerdas que me denunciaste? Según tú, por haberte tocado. ¿Qué crees? No llegué al hospital a ver a mi hijo. Se murió. Yo soy donde vives y sé que tienes una hija. Y me las vas a pagar. Te metiste con el diablo. Por Dios, Prisa, ¿qué te pasa? Es que ese hombre... ¿Qué hombre? ¿De qué me estás hablando? Ese hombre... Me tengo que ir. Prisa, ¿dónde vas? Sí, está bonita, ¿verdad? Está interesante. Uy, sí, es hermosa. ¿Dónde viene la tía Connie? ¿Ya le dejé la ropita de la niña doblada, doña Julia? Ya me voy. ¿Qué pasa, Brisa? ¿Qué pasa? ¿Me asustas? Aquí estoy con la niña. Mi niña, mi lucecita, perdóname. Hija, ¿qué pasó? ¿Me asustas? ¿No deberías de estar en el trabajo? Tengo miedo por mi hija. Tengo miedo de que alguien le haga algo. ¿Pero quién le va a hacer daño? ¿Jaime? No, mamá, mis acciones. No, no estoy entendiendo nada, explícate. Mira nada más cómo vienes, hasta estás pálida. Dale a la niña Connie, por favor. A ver, explícate. ¿Querías saber de dónde sacaba el dinero para comprar las cosas? Sí, pues te lo diré, de la extorsión. ¿Qué dices? Sí, acusé a varios hombres de haberme tocado en la micro como una vez lo hicieron con Connie y una vez me lo hicieron a mí y me di cuenta que podía sacarles dinero. ¿Pero cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? Mamá, estaba desesperada. Se me hizo fácil. Había cosas que pagar, no tenía dinero y lo hice. Estoy muy arrepentida. ¿Y quién es ese hombre que ahora te está amenazando? Un hombre que una vez acusé sin fundamento. Me dijo que tenía que ver a su hija al hospital y no me importó y le saqué dinero. Su hijo murió y me dijo que sabe dónde vivo y que tengo una hija. Estoy muy asustada, mamá. Virgen de Guadalupe, sé que no tengo cara para pedirte nada, pero perdóname. Perdóname por mis malas acciones, pero no dejes que mis errores alcancen a mi hija, que no alcancen a mi familia. Por favor, te lo ruego. Ya, ya rectifiqué el camino, hice las cosas mal y se me hizo fácil. Pero ahora puedo ver con claridad el costo de una mentira. Te lo ruego. Por favor, ayúdame. Gracias por ver el video. Se le sentencia a cinco años de prisión. No. 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 Mi amor, te voy a estar esperando. Mantente recta ahí adentro, ¿sí? Cuida de mi lucecita, por favor. Este es el costo de una mentira. Tengo que pagar por mis malas acciones. Pues ya se mandaron revisar las cámaras de seguridad de la empresa donde trabaja Brisa. ¿Y? Pero no se pudo identificar al sujeto, llevaba una gorra. Pero ¿cómo es posible? ¿No hay algún indicio para poder dar con ese hombre? Pues no. Se nota que ya había estudiado el lugar porque sabía perfectamente dónde estaban colocadas las cámaras. Y se cuidó muy bien de ocultar su identidad. Siento que en cualquier momento se va a aparecer. Incluso aquí en mi casa. Ya se levantó el acta por las amenazas de ese hombre. Pero, ¿estás consciente de que tú también puedes salir perjudicada? Extorsionaste a ese sujeto y a otros. Sí, lo sé. Pero, por favor, ya no me lo recuerdes porque es algo que me duele. Una ventaja es que esos hombres no interpusieron una acusación, pero el delito está. Ahorita lo que me interesa es que mi mamá y mi hija estén seguras. ¿Y si nos vamos de aquí? ¿A dónde, mi amor? No tenemos a dónde ir. Tienes que estar alerta de todo lo que pase. Por ahora tienes que seguir con tu vida normal. No sé, Juanjo. ¿Cómo voy a estar tranquila? Mamá, te tienes que encerrar con los María cuando yo salga, ¿ok? Sí. Siento que ese hombre se puede aparecer en cualquier momento. Me dijo que era el diablo. ¿El diablo? Sí. Dijo que me había metido con el diablo. Brisa, me has tenido con el arma en un hilo. Te fuiste ese día y no habías venido. ¿Qué ocurrió? Nada, Marta. Tuve problemas en casa. El señor Mosqueda me dijo que te vio muy nerviosa. No sé, como si hubieras visto un fantasma. Sí. Un fantasma del pasado. ¿Al padre de tu hija? No, alguien mucho peor. Hay un hombre que me está amenazando con hacerme daño. No puede ser. ¿Y ya lo denunciaste? Sí, pero cada vez que salgo de casa siento que me observan, que me persiguen. No sé cómo voy a vivir tranquila. Tengo los nervios destrozados. Sí, ya veo, hasta tiemblas. Ve a tu lugar. Te voy a llevar un té. Bien. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¡Doña Julia! ¿Sí? ¡Doña Julia! ¡Se llevaron a Brisa! ¡Se la llevaron! ¡Qué barbaridad! ¡Mi pereza altísima! ¡Te cargo! ¡Te cargo a Lucecita! ¡Por favor! ¡Está en su cuna! ¡Ay, Dios mío! Ya tenemos los datos de la persona que su hija pusió en aquella ocasión. Se llama Rubén Corrales. Lo buscamos en la base de datos y ya tiene antecedentes. Es un hombre al que le apodan el diablo. Sí. Dijo que me había metido con el diablo. ¡Sí! ¡Ese es el hombre! La mala noticia es que es un arcomanudista y es peligroso. ¡No! ¡No! Llora todo lo que quieras. Aquí nadie te va a ayudar. Aquel día mi camioneta no jaló. Yo tenía que llegar al hospital a como diera lugar. Pero me crucé contigo y no me dejaste llegar. ¡Por favor, perdóname! Cuando termine, vas a desear nunca haberme conocido. ¡Al suelo! ¡Quédate te mismo, Rubén Corrales! Pasarás muchos años en la cárcel. Y por el delito de extorsión que ejerció la señora Brisa Solares Galvez hacia varios hombres acusados falsamente, se le sentencia a cinco años de prisión. ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡Te voy a estar esperando! ¡Mántente recta ahí adentro, ¿sí? ¡Cuida de mi lucecita, por favor! ¡Este es el costo de una mentira! ¡Tengo que pagar por mis malas acciones! ¡No! 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 Pásale, hija. Bienvenida a tu casa. ¡Mi niña! ¿Dónde está mi niña? ¡Mi hijita preciosa! ¡Qué grande estás! Todas las noches le pedí a la vergencita poder verte. Mi abuelita no dejaba que te pueda visitar. No, porque ese no era un lugar para ti. Pero todas las noches soñaba contigo y... con poder volver a abrazarte. Creo que todos soñábamos con tu regreso. Pero ahora podrás retomar tu vida. Sí. Ya pagué la deuda con la sociedad. Pero ahora... Ahora quiero estudiar leyes. Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija. Con ustedes, que son mi familia y... que nunca me dejaron. Y ya aprendí la lección. Y el costo de una mentira. Te dije que te iba a esperar el tiempo que fuera necesario. Te amo, Brisa. Todos estos años en la sombra, tú fuiste mi soporte y un gran aliciente. Te amo, Juanjo. Es verdad que las leyes nos protegen a las mujeres, pero nosotras debemos hacer uso responsable de esas leyes y no acusar falsamente a alguien. Porque también estaríamos cometiendo un delito. Las malas acciones, tarde o temprano, nos alcanzan. Actúen correctamente con la verdad. Lo que se nos puede hacer fácil se puede convertir en una bomba de tiempo que en cualquier momento nos explota en la cara. Y tenemos que pagar el costo de una mentira. Muchas gracias por ver con el video. Gracias por ver el video.